Que buenas vistas tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo agarrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu costo, quito mate Con mi, yo genero debate Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente pero de frente lo dice ni Una perra, sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que estoy colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Nene, tu novia se puso pegajosa Veníme de frente, arreglamos la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo posar Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Cuando me escribes suena valiente pero de frente lo dice ni Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos nene se me empacha Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Tu honestidad barata no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y contiza Tengo de tu pizarra en la tiza Le saqué la piscera al pizarre Vendo mi alma por una pizarre I'm a, i'm a I'm a I'm a Nastic girl, fantastic Esto es cool natural, I don't no plastic Lo que toco, lo hago bombastic Todo eso Dublin me la mastics Chamanastic girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila mima las mastic